Gracias Diego, estamos con Nacho Rizzo. Hicieron lo posible, todo como para llevarse los tres puntos. Un detalle puede decirse que los privó de ganar. Sí, sí, sobre todo el planteamiento creo que fue bueno. El gol vino de esa manera, siendo un equipo muy difícil para Wander. Tiene mucho trabajo, genera mucho funcionamiento. Y hoy lo limitamos bastante. Y bueno, después nos pudimos poner en ventaja en una contra. Y bueno, era ese el camino. Versátil el equipo, ¿no? Porque tuviste que cambiar en el ingreso del segundo tiempo la forma de jugar hoy. Sí, inclusive los cinco cambios también. Están todos, se adaptan a distintas formas de jugar. Estamos agarrando el funcionamiento. Y bueno, creo que de a poco vamos a ir mejorando. Pero estamos muy conformes con los jugadores, con todo el plantel. Le bajaron el copete a uno que venía primero, ¿no? Sí, hoy demostró por qué venía primero. Y se le hizo muy difícil a ellos. Tuvieron que cortar mucho también. Así que bueno, creo que el equipo estuvo a la altura. Te llevas como cosa positiva, lo mismo que en el estadio la última vez. Partidos difíciles con equipos que van a pelear arriba. Pero Albion se para, planta cara y se lleva a puntos. Sí, la idea es eso. Ser un equipo difícil para todos. Y bueno, estamos mejorando partido a partido. Y no va a ser fácil para ninguno. Arriba, Nacho. Gracias. Gracias. Hasta luego.